El Ministerio Público Tutelar nos pidieron hacer un primer encuentro de pensiones de la Ciudad de Buenos Aires. Vélez puso la casa y vinieron a hacer una obra de teatro y participaron siete clubes. Fuimos al Bajo Oeste donde hicieron una obra de teatro. Después nos juntamos todos en la Platea Sur donde hicimos una foto grupal muy linda, entremezclado. Y después merendamos juntos en lo que es el comedor del colegio. Participaron muchísimo, hasta actuaron en la obra. Fue muy bueno, realmente me sorprendió y fue hermosísimo. Realmente 220 jugadores que viven en pensión. Cansado, pero muy lindo y orgulloso de que se haya hecho en casa el primero.